¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy chido, pues el día de hoy yo estoy muy contenta porque nos encontramos en el Panteón 5 de Febrero, con el fin de mostrarles esta pequeña campaña que se armó para la recolecta de alimentos para los gatos que se encuentran pues adentro, que el cual no tienen pues ninguna manera de alimentarse, que están pues solos, no tienen, bueno prácticamente ese es su hogar, pero pues nadie les da alimento, así que pues acá atrás de mí hay unos, hay una campaña, hay unos chicos que están recolectando los alimentos para los pequeños gatitos y nosotros solo pudimos traer dos latas de atunes porque andamos pobres, pero ya que tengamos dinero pues vamos a poder apoyar más a la banda, así que pues vamos a ir a preguntarles si nos pueden dar una pequeña entrevista para que nos platiquen un poco sobre cómo es que surge esta gran idea y cómo es que nosotros la población, podamos apoyar a esos pequeños animalitos que pues están en condiciones pues malas. Y bueno, ya estamos aquí con los compañeros de la campaña y se va a presentar el compañero. Soy Carlos Juárez, soy integrante de la brigada Gatitos Panteón 5 de Febrero, esta brigada nace el 25 de octubre del año pasado, a iniciativa de la compañera Maggie Constantino, pues porque hay una problemática aquí en el Panteón, como pueden o como sabe la población aquí hay gatitos que tienen pues décadas aquí, ¿no? Y eso se debe a que han sido abandonados y pues la gente piensa que es un paraíso este lugar, pero no lo es. Entonces surge esta iniciativa de crear la brigada pues para el bienestar de esos gatitos. Hemos trampeado gatitos de aquí del Panteón y los tenemos en un hogar temporal. Afortunadamente contamos con el apoyo de la unidad de salud animal del municipio, que nos proporciona esterilizaciones gratuitas para estos gatitos. Los trampeamos, los llevamos a esterilizar, les damos hogar temporal para recuperación y posteriormente para buscarles adoptantes. Tenemos un protocolo de adopciones. Las personas pueden consultar la página de gatitos Panteón 5 de Febrero y ahí pueden pedir los datos de cuáles son los requisitos. Y nace la iniciativa de un Día de Reyes para los Panteón 5 de Febrero porque pues vemos que esos gatitos, si hay gente de aquí, los vecinos vienen a darles de comer, pero el apoyo es muy poco. Entonces por eso surge esto como un evento y pues afortunadamente tenemos una respuesta impresionante de la gente, ¿no? Como pueden ver hay una buena cantidad de donaciones. Ayer estuvimos también y creo que vamos a superar la meta de ayer. Tanto en donaciones en especie como en efectivo y depósitos que tenemos. Pues esperamos que esta iniciativa la gente sea más empática, ¿no? Sí, sí. Pues porque actualmente hay muchos lugares aquí en Jalapa en donde hay una cantidad muy enorme de perros y de gatos abandonados. Está la Revolución, Jalapa 2000, que hay una población de gatos abandonados también. La central de Abastos tiene una población muy grande de perros. Pues creo que es importante que todos nos subimos al bienestar animal. Afortunadamente contamos con una ley de protección animal, pero pues seguimos viendo casos de maltrato. Y esto también puede acatolocarse como un caso de maltrato porque la gente viene a abandonar gatitos aquí todavía. Tenemos información de vecinos que han visto gente que viene a dejar gatos. Los abandonan. Los abandonan con la creencia de que esto es un paraíso porque ven más gatos aquí y no es así. Están en condiciones muy malas. Muchas gracias. De nada a ustedes. Y bueno banda, pues como pudimos escuchar del compañero, es una acción, pues la neta, pero es algo triste el darnos cuenta que la banda cerca de aquí y no cerca de aquí como que viene a dejar los gatitos, ¿no? Como que los avienta, ¿no? Los hacen a un lado. Entonces hay que hacer conciencia de que son para que los cuidemos, ¿no? Para alimentarlos. Y la verdad es que es una gran cantidad de pequeños gatitos que se encuentran dentro de este panteón. Nos comentaba que son aproximadamente como 60. Y eso así como aproximadamente, ¿no? Porque pues no se pueden contar así todos exactamente. Entonces yo los invito banda a que de vez en cuando hagamos estas pequeñas acciones que en verdad son algo grandes porque no sabemos desde cuándo no comen los gatos. Entonces banda, pues hay que hacer un poco de conciencia sobre lo que pasa más allá de nuestros hogares, ¿no? Y no olvidarnos de los animales que están en las calles y que no solo estén en este panteón, que se puede haber en los demás. Y que normalmente los gatitos se reproducen muy rápidamente. Entonces hay que cuidarlos, amarlos. Y espero que les haya gustado este pequeño video, esta pequeña reflexión de que las personas buenas sí existen, ¿no? Y que pues sabemos más que las malas. Entonces pues nada, yo soy Michelle Servio. Nos vemos en la próxima. Yeah.